Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Transportaba 20.000 en efectivo de dudosa procedencia. Personal del comando Zumpul de la Fuerza Armada ubicó en las últimas horas a un sujeto que transportaba dinero en efectivo de dudosa procedencia. La captura se llevó a cabo en la zona conocida como Piedras Azules, en Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana. De acuerdo al informe de las autoridades, el sujeto tenía en su poder aproximadamente 20.000 en efectivo sin poder justificar la procedencia legal del dinero. El detenido junto al efectivo decomisado fue entregado a la Policía Nacional Civil, quienes iniciarán el debido proceso en su contra. Todo dinero ilegal va para el gobierno para poder ayudar el país. Como este ya han agarrado a muchos estos días, ustedes que siguen mis noticias tienen que saber. La policía tiene que seguirles decomisando más dinero y entregárselo al gobierno de El Salvador para que ellos puedan usarlo y hacer más obras en el país. Voy a pasar con más información de lo que está pasando en nuestro país. Ubican campamentos de supuestos pandilleros en San Emignio, La Paz. Patrulla del DM-9 de la Fuerza Armada ubicó en las últimas horas un campamento que supuestos pandilleros mantenían en el cantón Concepción Lourdes, en el municipio de San Emignio, en el departamento de La Paz. De acuerdo al informe en el lugar se encontraban cuatro sujetos, pero a la presencia de nuestros soldados huyeron del lugar, abandonando un revólver, dos cargadores de pistola y una bolsa con porciones. Además de los ilícitos fueron encontrados diversos seres, pero se desconoce la razón de su permanencia en el lugar. Todo esto que está haciendo la policía está ayudando de mucho, porque en este año han hallado muchos campamentos. No sé por qué siempre se les escapan, quizás no los siguen, o algún pandillero les avisa para que salgan corriendo. Muchas cosas buenas están pasando en el país amigos y amigas, cada día sigue mejorando más y más. Gracias amigos y amigas por ver mi video, por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.